Buenos días gallos, empezamos la mañana y nada, deciros que bueno, voy a pasarle ahí una ITV que tenemos pendiente. Ayer hubo un día complicado, por eso no hice el vídeo, porque la verdad que estuvimos haciendo ahí bastantes cosas, no pude venir aquí a trabajar. Tuvimos un problema con un Volkswagen Golf, gasolina, que teníamos que entregar hoy. Tuvimos problemas con el catalizador, entonces, porque daba emisiones en la ITV. Si os lo voy a contar, porque bueno, creo que es para contarlo. Bueno, entonces, ayer fuimos a pasar a la ITV, no pasó, daba muchísimas emisiones, bueno, daba el doble de lo que debería dar. Entonces volvimos para acá, con el catalizador ya cambiado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiamos las bujías, hicimos ahí cuatro cosas para poder pasar a la ITV, llegamos allí y aún así daba, todavía daba. Entonces, lo que os quería contar, cuando alguien le echa ganas, lo vamos a decir, y cuando alguien nos intente ayudar por todos los medios, también. Bien, llegamos a la ITV y podían haber hecho la prueba así, descuidado, como ha habido alguno que lo ha hecho, y decían, esto no pasa y no pasa. Ya cuando se esfuerzan, cuando aceleran, no, vamos a acelerar un poco más, vamos a... O sea, cuando alguien le echa ganas y le echa decir, bueno, venga, vamos a intentarlo por todos los medios, y la verdad que así fue. Le probó, le metió cuatro acelerones buenos, de repente despejó todo y dio perfecto. Bueno, así que a lo que os voy, a esa gente hay que... esa gente tiene cabida en este, en nuestro canal. Así que no tenemos que darle las gracias, porque al final estaba haciendo su trabajo, pero su trabajo le hizo con más ganas de lo normal. Y eso al final a nosotros no nos favorece, así que todo ese tipo de personas que quieren más ir para adelante, yo de verdad, mi respeto. Luego, comentaros, bueno, también quería comentaros una cosa un poco delicada. Quiero comentarosla para que se veáis las situaciones que se viven en Sinca. Bueno, hoy, a ver, vamos a empezar. Bueno, ayer y antes de ayer Rafa no ha estado, porque ha estado malo, ha tenido una gripe bastante fastidiada. Cristian tuvo también un problema y, bueno, pues hoy no viene a trabajar. Roque tiene lumbago y tampoco viene a trabajar hoy. Y, bueno, más circunstancias. Yo tengo baja paternal y tampoco trabajo. Llevo un mes y una semana que tampoco he trabajado. Entonces, a lo que os voy, hay situaciones, cada uno tenemos situaciones personales que al final afectan a la hora de ir a trabajar. Entonces, en Sinca no hay ningún problema en ese sentido. De hecho, si hay, oye, estoy malo, estoy malo, no pasa nada. Todos y cada uno de los que estamos aquí tiramos por Sinca como si no hubiese un mañana. Y si de verdad alguien falta es porque de verdad lo necesita. Entonces, no se tiene en cuenta, al contrario, se tiene en cuenta lo otro. El que, aunque aquí hemos estado algunos malos y hemos tirado para adelante. Entonces, a lo que os voy cuando se habla de, no, es que la gente no va a trabajar y coge bajas. Bueno, pues hay que tener ese tira y esa floja. Aquí en Sinca no hace falta que se meta nadie a gestionar todo, digamos, las reglas del juego. Porque las reglas las tenemos muy claras. Y todos tiramos para adelante y todos nos ayudamos. Si a alguien le hace falta, ha habido veces que aquí ha hecho falta. Oye, mira, necesito desconectar un poco, necesito marcharme un mes, dos meses, lo que sean. No hay ningún problema. Mientras hablen las cosas y, oye, mira, aireate un poco y luego vuelves. No pasa nada. Pero a lo que os voy que cuando también ellos tienen, ha habido días unos aquí en Sinca que nos ha cobrado. Por supuesto que nos ha cobrado. Como en todas las empresas, medianas empresas que hay y sobre todo en España. ¿Qué pasa? Que cuando la gente tiene esa cierta paciencia, luego también tiene sus ciertas ventajas. Y todo el que veas arreglar el juego, que diga, bueno, pues aquí hay un tira pero también hay una floja. Pues por supuesto que yo creo que son cosas buenas y positivas aquí en Sinca. Entonces que sepáis que mucho del ambiente laboral tan bueno que tenemos aquí, que yo creo que es lo mejor que tenemos en Sinca, pues quizás sea por esas cosas. Porque al final Sinca es una empresa en la que tenemos que hacer nosotros que genere dinero para que ese dinero nos rentabilice a nosotros. Yo creo que es una manera que no la ve tanta gente y que creo que las empresas, es bueno que se vean. Que una cosa es la empresa y otra cosa es la gente que tira para adelante. Yo tengo que hacer papeles, documentaciones, entregas, no sé qué. Pero Kevin tiene que hacer ahora una caja de cambios. Rafa tiene que hacer una no sé qué. El otro, Roque tiene que hacer este coche y Alfonso va a arrancarle. Cada uno hace sus labores para que todo esto se engrane y que llegue el día uno y haya dinero para todos. Y el que no entienda la empresa como algo así, tiene un problema. Pero también es cierto que los empresarios que no entiendan así las empresas también tienen un problema. Por eso se marcha la gente y por eso al final pasa lo que pasa. Pero bueno, nada, deciros. Tengo que ir a pasar unas ITVs, tenemos que entregar coches. Por cierto, el plan que hicimos el lunes está funcionando a la perfección. Y me encanta porque cuando uno no sabe a dónde va, no llega a ningún lado. Esto no sé si lo ha dicho alguien en la historia, pero me acaba de salir. Y es así, si hay que llegar al sitio de ahí adelante, hay que decirle a la persona, mira, tenemos que enfocarnos en aquello y hay que llegar hasta allí, hasta dónde está ese coche. Entonces la persona va a ir andando hasta dónde va ese coche. ¿Qué pasa? Que no puedes no saber a dónde vamos porque al final igual una persona trae una ciudad encima y ha ido para acá, ha ido para allá del otro lado y no ha llegado al destino. Así que creo que hacer un esquema del trabajo es muy importante y lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Bueno, nada, por cierto, creo que van a venir sorpresas delicadas, no buenas ni malas, sino delicadas. No os lo puedo decir todavía, pero lo estoy planeando. Llevo ya cuatro meses planeándolo y creo que lo voy a hacer. Así que toda esa gente que se está haciendo miembro del canal, muchas gracias y creo, va por vosotros. Así que ya os digo, llevo cuatro meses para saber enfocarlo y voy a intentar a ver si lo consigo, pero creo que va a ser beneficioso para todos y va a ser una cosa que de verdad os va a sorprender porque es que no lo imagináis, no tiene nada que ver con los coches, no tiene nada que ver con sincar, no tiene nada que ver, simplemente es una cosa que no os puedo contar más, pero de verdad que vais a alucinar. Así que nada más, vamos a seguir al día, os dejo con los gallos, me marcho yo y cuidarles mucho, ¿vale? Cuidarles y respetarles en esos comentarios, por favor. A mí darme caña a todo el mundo, pero a esta gente que está conmigo, por favor, di un comentario malo que no se nos merece.